Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. La derrota de ayer del Barcelona ante el Eintracht de Frankfurt ha hecho que Xavi zanjara sus dudas, pero sobre todo que tomara decisiones. Jugadores como Mingueza, Dest, Lenglet, incluso Adama Trauré no van a seguir en el Barcelona la próxima temporada. Y va a haber una limpieza y una revolución histórica. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que la gran revolución del Barcelona de cara a la próxima campaña va a empezar con este fichajazo que acaba de cerrar el club. Es un crack mundial y en su posición seguramente es el mejor del mundo. Se trata de nada más y nada menos que del super delantero polaco que todavía juega en el Bayern Múnich, Robert Lewandowski. El acuerdo con Lewandowski es total y solamente falta atar los últimos flecos con el Bayern. La operación final va a ser la siguiente. Atención, Robert Lewandowski firmaría por el Barcelona para las siguientes tres temporadas a cambio de 50 millones de euros más el jugador americano Dest. Y así el gran Lewandowski jugará en el Camp Nou los próximos tres años y cobrará unos 9 millones netos al año como afirma la misma fuente. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça y Forza Xavi vamos muy bien. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!